saludos mi gente de mlb deporte señores clayton volquema el pelotero de 14 años con 21 honrones en el estadio de texas donde se celebró la serie mundial señores reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos suscribirse es gratis señores por favor suscríbase y activen la campanita bueno se han escuchado hablar de clayton marquena es posible poder para mucho todavía hasta hace poco estaba fuera del radar sin embargo recientemente tan reciente como hace apenas unos días se dio el lujo de conectar 21 cuadrangulares en el blog film casa de los rangers de texas y el estadio donde fue la sede de la serie mundial del 2020 entre los doyers de los ángeles y en los reyes de tampa pues lo más impresionante es que porque más sólo tiene 14 años de edad señores así es 14 años de edad el adolescente tiene una historia muy pero muy especial fue adoptado y trasladado a eeuu desde brasil cuando tenía apenas 8 años de edad comenzó a jugar béisbol a los 10 años y ahora está bateando 21 cuadrangulares en una ronda de sub 14 así es señores como lo demuestra en el siguiente vídeo que ustedes pueden ver qué bueno que están viendo el batea la zurda mide 1.78 metros y pesa 107 kilos este tipo es especial con estos cinco honrones consecutivos y una pelota se fue de 447 pies pues su posición es primera base y en dicho evento pues utilizó el número 10 en su espalda que vaya se le se le quedó a la perfección al final de cuenta a clayton fue el ganador del centame del centame y le dieron el siguiente mensaje comprobándolo como el beige ru dice el pues el ganador de ronjo de derby del 2018 regresó a tags sport para la el para otra elección de bateo que primero pues también fue tan impresionante que le valió una réplica de bateo de baby orgulloso del trabajo arduo por eso fue pues la premiación que le dieron a él y las felicitaciones obviamente no se hicieron esperar el nacido en diverpool iowa en el 2005 lanza también por el brazo zurdo y apenas lleva cuatro años en el rey de los deportes está programado para graduarse ahí ser trateado en el 2024 cuando obtenga pues el 18 años de edad cuando dije cuando dije de nacido me refiero a el de iowa pues me refiero a que se está pues viviendo y creando allí pues también se puede desempeñar como jardinero y hasta pitcher también puede lograr hacer este jugador pues su reporte de escauteo indica que que asiste a brentford high school pues su marco es robusto con peso condicional o mejor dicho su con textura física de 7.73 grados segundos en las 60 yardas también puede hacer el chico pues está entrenando en primera base con holgura con las acciones así es se mueve bastante bien alrededor de la base con las segunda también segunda mano que mostró su brazo suelto y hizo tiros sorprendente y fácilmente con las manos izquierdas señores este un fenómeno señor un jovencito de apenas 14 años conectar 21 cuadrangulares en un estadio de grandes ligas señores estamos hablando de un estadio de grandes ligas señores les deseamos muchos éxitos este jovencito y esperamos verlo pronto en las grandes ligas un fuerte abrazo mi gente de ml deporte de dios se les bendiga no no